Hoy te voy a enseñar el truco perfecto para limpiarle la naricita a tu bebé si tiene gripe Mi bebé tiene un par de días con gripe entonces te voy a recomendar lo que su pediatra me recomendó hacerle Para limpiarle sus fositas nasales que es bien importante ayudarlos en esta etapa Y es que al ellos estar tan chiquitos y ser unos bebecitos obviamente que no pueden sacudirse las narices Entonces es bien importante ayudarlos para que no se vaya a convertir en una gripe peor La cosa clave que vas a necesitar es esta manguerita que está acá que viene con su agüita salina Esta es en forma de spray solamente presionas así mira y sale Esta es la cajita así es como lo encuentras como Noses Frida y yo lo encontré en la farmacia Lo puedes conseguir en Amazon también si no en Walmart en la zona donde están las cosas para los bebés Ahí la vas a encontrar Ahora bien cómo utilizarlo yo te voy a enseñar es súper fácil y de verdad que si el bebé está cómodo No le molesta nada agarras tu cosito vamos a tratar de hacerlo rapidito Agarra acá pongo en su naricita ahí uno dos Ahora sí rapidito con esto agarras aquí Y yo quiero que mires esto Toda la cantidad de moquitos que tenía adentro Su carita de satisfacción que él tiene porque ya tiene las naricitas completamente limpias Esto quedó súper lleno de mocos también Entonces obviamente que lo lavas y vuelves a utilizar con los otros filtros que trae aquí adentro Tienes que lavarlo y ponerle otro filtro aquí en la zona que es de estos que viene acá Simplemente aquí te trae todos los demás le cambias por otro Y así de súper fácil y chicas miren de verdad que esto a mí me salva la vida como no tienen idea Yo les digo si están esperando un bebé esto es lo primero que tienen que tener en su casa Porque de verdad que lo van a necesitar sí o sí en algún momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!